La fotografía en blanco y negro encantó a fans de todo el mundo. Miguel Valdés, nieto de Don Ramón, compartió una imagen inédita del elenco del Chavo del Ocho. En la foto en blanco y negro se puede ver a los actores en el set de grabación El Chavo del Ocho. Sostiene una pelota ante la mirada de sorpresa de los actores que interpretan a la chilindrina. Doña Florinda, Don Ramón, Kiko, el profesor Jirafales y el señor Barriga. Además compartió una imagen de los autógrafos de algunos integrantes del elenco. Mira y nada más que chulada. Un fan compartió las fotos de los autógrafos de los miembros de la vecindad original. Qué tesoro tener esto en sus manos. Sería hermoso tenerlo, ¿no? Fue parte del texto con el que posteó las firmas. Recordemos que pocas personas cuentan con un material tan valioso para los fanáticos de uno de los programas de comedia mexicana más queridos en América Latina. ¡Gracias! Gracias.